El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, sin embargo lo pueden escuchar menores de edad, siempre y cuando acompañados por un adulto y que conozca sobre esta situación. En algunas imágenes se muestran armas, pero no para hacer uso de ellas o hacer apología, sino simplemente como parte de la información que ocurrió en esa zona. Por su atención, gracias. En Zamora ocurrió un decomiso, al parecer en la comunidad de Atacheo de Regalado. Según la información de la Voz de Michoacán, aseguraron dos fusiles y 155 cartuchos útiles y equipo táctico. Eso lo mencioné en un video anterior, que pues de nada sirve si no atrapan a los responsables. Elementos del ejército y la policía de Michoacán localizaron las armas en un campamento de esa comunidad, como se muestra aquí en las imágenes a través de la Voz de Michoacán. En labor operativa, elementos de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron dos armas de fuego, siete cargadores y 155 cartuchos útiles y diversos aditamientos de equipo táctico. En una acción coordinada personal de la policía estatal, en conjunto con el llamado Ejército Mexicano, localizaron en esta comunidad un campamento en el cual fueron encontradas las armas y los citados. Una vez establecidas las labores correspondientes, se procedió a la destrucción del sitio. Asimismo, todo lo asegurado quedó puesto a disposición de la autoridad competente a fin de llevar a cabo las diligencias respectivas. En caso de emergencias, a través de las líneas 911 y 089 se brinda apoyo a las 24 horas del día. Pero a ver, compas, una pregunta. ¿Y los detenidos dónde quedaron? Pues obviamente alguien les dio el pitazo o tienen halcones y esos halcones pues les avisan, pero hasta adentro de las corporaciones policiacas o hasta del mismo ejército tienen halcones. En ambos lados, también entre los delincuentes, ¿no? Pero a ver, ¿sirve de algo? Fueron nada más dos armas, cartuchos útiles y equipo táctico. No fue la gran cosa. Quiero decir algo, compas. Ahorita en Zamora no han pasado muchas cosas, pero esto no significa que en la realidad se está demostrando que está bajando. Es falso. Porque todavía falta parte del domingo que no he difundido la información porque todavía apenas va saliendo en la voz de Michoacán y estamos subiendo el video apenas el día lunes. Entonces vamos a ver qué tal funciona porque las cosas no van a terminar aquí. Si no atrapan a los responsables de usar estas armas, de cometer cosas ilícitas, acabar con la vida de los demás, entonces va a seguir pasando. Tienen que atraparlos. Ahora sí que como dice en Pokémon, hay que atraparlos ya, ¿no? Pero las autoridades están siendo, no sé, compas, pero esto es más colusión que falta de preparación. Esto es colusión e indiferencia también, ¿no? Indolencia por parte de autoridades. La gente, la gente tiene que reaccionar. La gente no puede esperar a los superhéroes, no puede esperar que lleguen los Avengers porque no existen. No existe la Liga de la Justicia, no existe el Capitán América o cualquier otro. O sea, déjense de tonterías. Ya, pónganse las pilas. No es necesario agarrar las armas. Hay otros métodos, pero hay que ser más inteligentes porque no se les va a dar la sopa en la boca como si fueran niños pequeños con todo respeto. Así que, ¡ahí ustedes! ¡Caray! ¡Piénsenle! No quiero ser grosero. Saludos, compas.